Brian, ¿qué tal? Buenas noches. Contanos, Brian, ¿qué es lo que ha pasado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ante todo, saludar a la audiencia de ustedes y darles gracias por el espacio que están presentando. Lo que pasó es lo siguiente. Tuvimos un inconveniente con la empresa Marga, la cual tenía un arribo a la terminal de Río Grande aproximadamente a las 8 y cuarto, el cual arribó a horario. La empresa tuvo retenido a todos los pasajeros hasta las 10 por falta de una documentación que hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento. Transporte de provincia se hace presente en la terminal de Río Grande, advirtiéndole a la empresa de que no estaba en cumplimiento de un papel de un seguro internacional que se le brinda a toda empresa de transporte de pasajeros, el cual ellos ya tenían anticipado que le hacía falta el documento ese, todos los pasajeros estábamos desentendidos del tema. A las 10 de la mañana sale el colectivo con dirección a San Sebastián, el cual cuando dobla la esquina, Transporte hace la denuncia de que el colectivo sale con la falta de la documentación. Esta documentación, nosotros nos dimos cuenta a las 12 y 47, para ser más exactos, cuando llegamos a San Sebastián, que no nos dejaban pasar. Cuando hicimos el reclamo a los choferes, los choferes se comunicaban constantemente con el dueño o el manager de la empresa, el cual no nos brindaba ninguna solución a los que veníamos encima del colectivo. Éramos 58 personas, de las cuales la mitad ni siquiera hablaban castellano, gente que llevaba ya 10 horas arriba del colectivo. Se hizo un presente con todos los pasajeros, llegamos a una conclusión de que teníamos que encontrar la solución al problema. La empresa en todo momento nunca se comunicó con nosotros, al cual enterarse que nosotros estábamos volviendo a Río Grande para formular el reclamo, detienen el colectivo en plena ruta, de vuelta a Río Grande, para exigirnos que nosotros no vayamos a Río Grande a asignar el reclamo. A todo esto, la empresa ya se puso en orden con los papeles. En teoría, mañana a las 8 de la mañana estaríamos saliendo de vuelta. Se solucionó todo el problema, pero el agobiamiento de las 15 horas que tuvimos arriba del colectivo no nos devolvió nadie. Con menores, con gente con enfermedades, gente que tenía programado vuelo, gente que tenía programado operaciones para mañana, las cuales se tuvieron que reprogramar. Y sí, ha sido totalmente agobiante y nadie nos ha dado una solución. Hasta hace unos minutos atrás que pudimos hablar con un abogado que se hizo presente en el lugar y nos dio una solución ante la empresa y el cual nos brindó y nos dijeron, nos dieron la seguridad de que mañana partimos exactamente a las 8 de la mañana con dirección a Río Gallo. Entendí bien, Brian, ¿los tuvieron retenidos para pedirles que no hicieran el reclamo? Exactamente. O sea, estuvieron en la ruta parados porque ustedes estaban enojados, obviamente con toda razón y no los dejaban llegar a la ciudad. Sí, sí, y cuando ellos se enteraron de que nosotros estábamos al tanto de lo que estaba pasando, se quisieron lavar las manos. Se quisieron lavar las manos y la gente no se quedó callada. Gracias a Dios los gendarmes no nos dejaron pasar a lo que es San Sebastián Chileno porque si no hubiésemos quedado retenidos en San Sebastián Chileno sabe Dios hasta cuándo. Y fue una desgracia con suerte. Podríamos haber quedado con todas las criaturas y toda esta gente que lamentablemente es gente adulta, gente que necesitaba atención médica, que se estaba descomponiendo 15 horas arriba de un colectivo que ni siquiera tenía agua para el baño. Un desastre, la verdad, un desastre. Sí, además, sí, sí, no te quiero interrumpir, seguí, Brian. El monopolio que tienen estos muchachos es increíble porque como es el único colectivo que arriba de la ciudad de Río Grande, no tenés una alternativa. El transbordo que tenía que hacer en la ciudad de Río Grande, ni siquiera podían mandar un móvil como para que nosotros hagamos el transbordo de San Sebastián. No, no, fue un calvario y mucha gente que ha perdido mucho dinero por culpa de ellos, porque fue culpa de inoperancia de ellos. Y el transporte también quería hacer el reclamo porque no puede ser que ellos, el transporte provincial, los dejen salir cuando sabían que la falta de los indirecios tenían una falta. No lo tenían que haber permitido salir el colectivo de acá. Claro, definitivamente. Definitivamente. Brian, ¿sabés si esta espera está resguardada para todos aquellos que eran turistas y que no tenían, por ejemplo, previsto dónde dormir esta noche? Sí, la empresa se hizo presente a mediados de un intermediario por teléfono y le dio una certificación de que todos los damnificados iban a terminar en un hospedaje y la comida se le iba a pagar. Bien, bueno. Lo han solucionado, Brian. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, pero el mal gusto ya lo pasamos, lo vivimos y hay gente que ha perdido mucho dinero por culpa de una inoperancia totalmente de transporte hasta la agencia que se dedica a hacer esto de Marga, precisamente. No, no puede ser que cuando te exigen la documentación esté todo en regla, que no pueden permitir que la gente la saquen a la ruta sin la documentación pertinente. Si nosotros teníamos un accidente, nadie se hacía cargo de nosotros. Éramos 60 personas arriba de un colectivo que no estaba bien con documentos. Pero, no, no, la verdad que yo no entiendo cómo pueden dejarlo salir sabiendo que le faltan los documentos. No, no, es inaudito. La verdad que es poco creíble. No sé cómo, en qué manera, en qué situación se puede tratar así a gente adulta, menores de edad, 15 horas arriba del colectivo, una vergüenza, y la empresa se tiene que hacer cargo. Bien. Se tiene que hacer cargo y devolver la plata a la pobre gente que tiene que escala de 6 a Madrid, de Madrid a Francia y de Francia a Israel. Teníamos 35 pasajeros que eran de Israel, ni siquiera entendían el castellano. Como para decir, bueno, ¿se le puede explicar algo a los muchachos esto? Tuvimos que encontrar a una chica colombiana que era traductora. Le empezamos a explicar un poco cómo era la situación. Claro. Demasiado. Qué difícil. Bueno, gracias, Brian, por tu testimonio. Muy esclarecedor. No, por favor, gracias a ustedes por darle la voz al pueblo y siempre estar presente. Gracias. Gracias.